buenos días como estáis espero que muy bien bueno yo abro hoy el vídeo así acabo de salir con kira y yo tengo clase que no lo había contado tengo un curso por el server poline de creación de página web nada una semanita en ocho días ocho días empiezo hoy termino el miércoles que viene y y nada que voy a ver si le doy el paseo y suba casa desayuno a las nueve y tengo que estar en él en la academia que está a media hora larga andando son las ocho menos cinco y y nada que os lo digo porque no no voy a subir vídeo o sea el vídeo que voy a subir es este no sé si esto subirá a lunes o subir a martes porque no es el tiempo que me va a dar pero no voy a hacer nada simplemente esto si puedo grabar os algo dentro de la academia o lo grabaré y si no pues nada deciros que por esta razón no va a haber vídeo esta semana del miércoles porque no no voy a poder entrar a las nueve y media y termino a las dos y media del mediodía o sea que no me va a ser imposible grabar nada y no tengo nada grabado así que nada voy a seguir paseando aquí y ahora en llegar desayuno y me voy me voy andando porque no tengo coche hasta que a pedro no le den la moto yo estoy sin coche así que me bajo andando y luego sí que verdad que a la vuelta ya me voy en autobús porque claro si salgo a las dos y media me subo andando llego aquí a las tres largas así que me cogeré el autobús a lo mejor llegó a la misma hora no pero que a esas horas ya como que no apetece andar tanto venga pues ya os sigo contando hasta ahora mirad cómo son los lavabos aquí en la academia esta es todo súper rústico mirad dónde va el papel la percha para para poner el bolso alucinante pues nada está en la seo de la academia donde estoy ahora no he podido grabar nada de hecho cuando entra a grabar ha entrado una chica conmigo y he tenido que hacer como ciego me haga y ya se ha ido así que nada que voy a voy a seguir que no sé qué estarán dando no me quiero perder nada bueno pues ya estoy ya tiene el parque otra vez con la perrita dándole el paseo que son las tres y cuarto de la tarde aún no he comido porque he llegado y y la mamá tenía la comida a medio hacer dice que ha hecho como dice ella y yo no se lo había escuchado nomás yo sólo se lo he escuchado a ella en pedraillo que el en pedraillo es habichola y galbanzos habichola blanca judía blanca y galbanzos con arroz entonces llega y dice baja kira que mientras se cuece el arroz digo ala pues poco mono así que hoy comeremos las tres y pico largas y nada que no he podido grabar más porque ya he dicho que en el aseo cuando entró que quería haber grabado más cosas pues ha entrado la chica pues eso somos nueva y basta que entre una para que vaya hoy pues ya que vaya voy yo también como que da corte y porque no me veo aquí con este sol y ya está un cuanto sal aquí y ya está que ya sabéis que el miércoles va a ser imposible que pueda grabarnos un vídeo si consiguiera hacer algo mira vaya a llevar una sorpresa a vosotros y yo pero vamos no lo creo y ya el viernes sí y bueno que que ya lo digo aunque creo que en el vídeo del viernes también lo digo que el vídeo de la casa sólo habrá este el viernes siguiente no habrá vídeo porque este fin de semana nos vamos y bueno ya veremos a ver a veremos a ver bueno y nada que si os ha gustado ya sabéis darle a like aunque no ha habido nada que solamente un vídeo de información que os quiero mucho chao nos vemos en el siguiente vídeo adiós